El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del CIF, ha convocado un año más y ya van tres los premios al emprendimiento con el objetivo de premiar e impulsar proyectos empresariales locales de reciente creación como modo de potenciar el desarrollo económico y social del municipio. Y yo pediría que recibiéramos con un aplauso al alcalde de la ciudad, Manuel Robles Delgado, que está ahí con nosotros y que va a dirigirnos unas palabras. Quiero explicar que somos la segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid. Estos son los datos que se aportan desde los propios documentos y estudios de trabajo que se realizan por parte de la Comunidad de Madrid. Bien, es verdad que Fuenlabrada es una ciudad fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, en muchos casos empresas familiares, que son los que componen fundamentalmente más del 75% del tejido productivo de nuestra ciudad. Por lo tanto es una ciudad con clara vocación industrial y esto es a lo que nos tenemos que seguir dirigiendo, fundamentalmente a los que tenemos cargo de responsabilidad política y de gestión en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pero no cabe la menor duda que hay nuevos nichos de empleo, hay nuevos objetivos que nos tenemos que estar planteando entre todos y entre todas. Ya lo que es la economía, lo que es la producción en nuestro país ha cambiado fundamentalmente y en este sentido hay que trabajar con aquellos que son emprendedores en nuestra ciudad. Y ese es el objetivo que nos hemos planteado prioritariamente desde el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Y por eso hoy queremos reconocer también la labor y el esfuerzo que muchos ciudadanos de nuestra ciudad o otros ciudadanos que han apostado por Fuenlabrada desde el emprendimiento se está realizando. Hoy el emprendimiento en Fuenlabrada es uno de los factores más importantes de crecimiento de la propia ciudad. Y no podemos estar las administraciones a espaldas de esta nueva realidad que existe en lo que es la economía de nuestro país, de nuestra región y por lo tanto de la ciudad de Fuenlabrada. Y en ese sentido quiero hacer referencia. Hemos podido ver lo que es el vídeo informativo que se ha planteado, no solamente de aquellas empresas que hayan podido, aquellos emprendedores que hayan podido llegar a este certamen, sino también el hecho de los trabajos que estamos haciendo. Permítanme que en este caso quiera felicitar al nuevo equipo, al equipo que en este momento dirige la gestión del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, que ha sabido captar en todo momento cuáles son las nuevas realidades económicas de la ciudad, las nuevas necesidades de la ciudad y no solamente el aspecto de la formación, sino también la interrelación para una mejor inserción laboral de nuestros jóvenes, pero a través del tema del emprendimiento. Y esto es lo que hoy queremos poner en común y se ha puesto en común con todas y con todos ustedes al margen, lógicamente, del reconocimiento de estos premios que hoy vamos a otorgar. Yo creo que hemos podido ver la calidad de muchos de los que se han presentado a este certamen y como alcalde de la ciudad y en nombre del equipo Beno que presido, pues mi más sincera felicitación a ese esfuerzo. Sé que no son momentos fáciles, sé que son momentos difíciles de la economía española y de la situación de desempleo en nuestro país, pero yo estoy convencido que desde la suma de todos podemos salir adelante y podemos salir de esta situación. Y las administraciones no podemos vivir a espalda de esta nueva realidad que se produce en España y que se produce en la comunidad y en Fuenlabrada. Bien, es verdad que a veces los ayuntamientos, donde a veces se nos pide mucho más esfuerzo que quizás a otras administraciones porque somos la administración cercana, nos hemos visto recortados nuestras competencias en materia de empleo con la reciente aprobación por parte del Gobierno de España de la denominada reforma local, donde para hacer cualquier actividad por parte de los ayuntamientos tenemos que solicitar en este sentido la aprobación por parte de las otras administraciones, pero no cabe la menor duda que como alcalde vamos a seguir liderando, lógicamente, aquellas iniciativas que puedan subir. Para eso hay un factor importantísimo. Estamos en Fuenlabrada ante el sexto ayuntamiento de España de las grandes ciudades con menos deuda. Eso yo creo que es un mérito importante por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, por parte de los empresarios, por parte de los sindicatos en poder llegar en este momento a dar unos números municipales que están a la vanguardia del trabajo que se viene realizando por parte de los ayuntamientos españoles, repito, de los demás de 100.000 habitantes, el sexto con menos deuda. Eso nos está permitiendo a la misma vez tener, en este momento, estamos prácticamente entre los cinco primeros ayuntamientos españoles en lo que es el pago a nuestros proveedores, que estamos en una media en torno de los 12 a los 14 días cuando el ayuntamiento paga a aquellos proveedores que están trabajando con el ayuntamiento. Estos datos quiero resaltarlo porque son significativos y porque nos permiten en este momento una situación incitente todavía de salida de la crisis según se plantea en los grandes números, pero no cabe que la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa, los emprendedores están pasando por dificultades. Y en ese sentido, en los próximos años tenemos que tomar liderazgo ese con un apoyo más importante por parte del ayuntamiento de Falabrada a cualquier proyecto que pueda surgir y que pueda ser de interés general para la ciudad a través del emprendimiento. A eso nos queremos comprometer en el día de hoy de que los próximos presupuestos del ayuntamiento de Falabrada figurarán partidas importantes de apoyo al emprendimiento directo en nuestra ciudad, aquellos proyectos que podamos ver que son de interés general en la ciudad de Falabrada. La economía que tenemos no lo permite y por lo tanto ahora es el momento en el cual tenemos que realizar entre todos y entre todas un esfuerzo importante. Termino, termino como empezaba agradeciéndoles a todas y a todos ustedes su presencia, que quiero que nos vean como un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento que está comprometido con la empresa y un ayuntamiento que está comprometido con el emprendimiento en nuestra ciudad. Felicitar a todos aquellos que se han presentado y por supuesto, aunque todavía no conozco quiénes son los galardonados, pues también ya aprovecho y les doy la enhorabuena cuando se digan los nombres. Por mi parte, nada más y que sepan que estos próximos años van a ser los años de los sucededores de nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, enseguida vamos a conocer quiénes son los reconocidos con las menciones y con los premios. Vamos a reconocer ahora a las iniciativas empresariales de Fuenlabrada, que se han distinguido en buenas prácticas en los siguientes campos. Igualdad y conciliación. Mención para el hospital de Fuenlabrada. La igualdad como ejemplo de gestión es la base para un mejor funcionamiento de la organización, ya que la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres facilita una mejor gestión del talento y de la organización en su conjunto. El desarrollo de la estrategia de la conciliación en las empresas contribuye a que todos y todas puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos de la entidad, convirtiéndose en una fortaleza en el campo de la excelencia empresarial. Recoge la mención don Carlos Murdeviu Bernal, director del hospital de Fuenlabrada. Un aplauso por favor. Y después nos dirigirá una palabra el director del hospital Fuenlabrada. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Las gracias las doy personificadas en don Manuel, pero evidentemente a todo el equipo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y a todas las empresas y a todo el tejido social de este municipio, que sin duda permite mantener entre otras cosas, y debo añadirlo, uno de los factores o variables fundamentales para la salud de las personas, que es el empleo y el emprendimiento. Si algo realmente nos permitirá ganar un poco un futuro con mejor salud y con mejores condiciones de vida, será asegurar esa política que siempre se ha dicho de salud en todas las políticas. Y yo creo que Fuenlabrada es un ejemplo en el cual, evidentemente, dentro del empleo, del sector educativo, del sector del emprendimiento, se contribuye mucho a mejorar las condiciones de salud de las personas. Yo quiero trasladar mi agradecimiento, evidentemente, en el nombre de todos los empleados, de todos los trabajadores profesionales del hospital, que día a día, siendo vuestro hospital, algo que no cabe ninguna duda, porque la relación no solo a nivel institucional, sino también a nivel de municipio, de todos los habitantes, de la población de Fuenlabrada ha sido muy intensa, y un hospital desde donde seguimos a vuestro servicio, que intentamos aplicar políticas de conciliación por un elemento muy sencillo. Cuanto mejor nos cuidemos, entre comillas, nosotros mismos, mejor estaremos en disposición de cuidar a otros. Todos conocéis y conocemos bien que el empleo de un profesional sanitario es muy complicado. Muchas veces trabajamos con turnos distintos, rompiendo nuestro ritmo circadiano, aplicando, evidentemente, una cantidad de horas impresionante, pero sí que creemos que el conciliar con una vida privada, con una vida familiar, una vida que también permita el reciclarse, el formarse, el investigar, el crecer como profesional dentro del mundo de la sanidad, será algo muy beneficioso para todos, y en eso intentamos. Cuanto a la política de igualdad, creo que además es simplemente recoger el guante de una realidad y una inercia sociales que son imparables en el mundo sanitario. Todas las profesionales nos hemos feminizado muchísimo en los últimos años, y para bien, debo decirlo. Las facultades de medicina en estos momentos, y por supuesto las escuelas de enfermería, por citar dos años, llegan a un 72% y a un 83% de mujeres matriculadas en las mismas. Incluso aquellas especialidades quirúrgicas, bueno, más renuentes a asumir mujeres dentro de sus plantillas, como eran la traumatología, la rehabilitación, la otorrelongología, oftalmología, están ahora pobladas por doctoras que, sin duda alguna, ponen lo mejor de ellas para facilitar resultados en salud en la población, que es lo que intentamos. De nuevo, muchísimas gracias, en particular al ayuntamiento, a todos vosotros, y por supuesto, como decía el alcalde, enhorabuena a todos los premiados antes incluso de que recibáis el premio. Muchísimas gracias. Enhorabuena para el Hospital de Fuenlabrada. La segunda mención es en la categoría de diversidad funcional, y es para la Fundación Manantial. La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene por misión en la atención integral de las personas con trastorno mental grave, creada en 1995 con iniciativa de las asociaciones de familiares para dar respuesta efectiva a cuestiones relativas a la salud mental, específicamente a las relacionadas con su situación social, laboral y jurídica. En Fuenlabrada llevan trabajando desde 2006 a través del Centro de Día de Soporte Social Fuenlabrada. Este centro se integra en la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Trabajan en la generación de empleo para personas con trastorno mental y dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, promoviendo la creación de empresas de economía social que constituyan una alternativa real a la integración sociolaboral. Recoge la mención don Francisco Sardina, presidente de la Fundación Manantial. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Recojo este premio, bueno, fundamentalmente el que tengo que dedicar a la directora de nuestro Centro de Rehabilitación Laboral y a todas las personas que trabajan en su equipo, en los equipos en los que, como antes de la presentación, llevamos ya casi 12 años en Fuenlabrada. Y bueno, tengo que dar las gracias al alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada porque, no sé si sabéis que también hemos hecho una alianza tremenda desde el punto de vista de abrir nuevos recursos de rehabilitación social en Fuenlabrada y para ampliar los existentes. Entonces, yo la verdad es que no puedo tener más que palabra de agradecimiento con su alcalde, a quien tengo que decir honestamente que no conocía personalmente y bueno, pues la primera vez que hablé con él fue para pedirle que nos ayudase con algún inmueble, con algún centro que pudiéramos nosotros incorporar a la red de atención social a personas con trastornos mentales. Entonces, en estos recursos que gestiona la Fundación Manantial para la integración de personas con trastorno mental en la sociedad, pues en Fuenlabrada hacía falta también una residencia y un centro de rehabilitación psicosocial y afortunadamente, esto fue una alianza que hicimos el año pasado y ya están terminados los centros. El alcalde se arrancó, vamos a decir así, en la primera vez que hablé con él y me dijo bueno, no sé, tenemos un colegio, que es el Colegio Los Andes, que está infrautilizado en este momento o que no tiene utilización, pero si os atrevierais. Y le dijimos que sí, que nos atrevíamos y este tema hoy ya es una realidad y lo vamos a incorporar a esta red de servicios. Si esperamos Fundación Manantial, desde luego tiene como misión la atención a personas con trastorno mental pero yo creo que nos caracterizamos en algo y tenemos plena identidad con este foro en el que estamos en este momento es por la generación de empleo. Entonces, en esa generación de empleo creo que llegaremos a grandes alianzas con este ayuntamiento que nos ha acogido tan generosamente y donde, bueno, pues me gustaría mucho poderles explicar qué es esto, pero lo tienen en la página de Fundación Manantial y no quiero aburrirlos más y darles las gracias. Muchas gracias. Enhorabuena a la Fundación Manantial. Es el turno ahora de la mención a las empresas saludables en esta edición le ha correspondido a ASEPELLO. Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que se desarrollan políticas dirigidas a la promoción y la protección de la seguridad, la salud y el bienestar. El bienestar de los trabajadores desde una perspectiva global y que va más allá del espacio físico del trabajo. Las empresas saludables están comprometidas con la mejora del bienestar de las personas que la conforman como medio para su propia sostenibilidad. Esta es la línea de trabajo de ASEPELLO hasta llegar a conseguir la certificación AENOR. Recoge la mención don Ángel Ureña Eras, director de la oficina de ASEPELLO en Fuebla Bral. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar agradezco al ayuntamiento la mención que nos plantea ASEPELLO como empresa saludable. Concretamente no voy a ser muy extenso porque Silvia nos ha hecho una demostración de nuestra experiencia de qué hacemos para poder generar estos entornos saludables y al fin y al cabo es un orgullo pertenecer a una organización que apuesta por lo que es la motivación de los empleados el estar concretamente siempre desarrollando diferentes campañas que aporten valor y aporten también motivación para poder seguir trabajando y es un honor evidentemente que el Ayuntamiento de Fuebla Bral nos haya planteado esta práctica, buena práctica como es el reconocimiento que nos está en este momento. No quiero ser mucho más largo, simplemente agradeceros a todos por su presencia y muchas gracias por todo. También enhorabuena, yo pediría, por favor no se bajen porque vamos a hacer una foto de familia, si son tan amables, yo pediría a los otros dos reconocidos en esta jornada colaborada dinámica con esta mención, que subieran por favor al hospital y a la fundación, que subieran para hacer una fotografía, bueno, una fotografía de recuerdo bonito que seguramente les gustará tener a todos. Sube también el primer de alcalde don Francisco Javier Ayala y el concejal de empleo don Francisco Párez. Bueno, y ahora vamos con la tienda del pastel de esta jornada, si me lo permiten, que es la entrega de premios, tercer certamen de premios al emprendimiento que otorga el CIFE, que otorga el Ayuntamiento de Fuenlabrada, es, como decíamos, el colofón de un certamen, que es una muestra más de la firme apuesta del Ayuntamiento por apoyar y potenciar a los emprendedores de la ciudad. Este año se han destinado además estos premios 18.000 euros. El Ayuntamiento fuenlabreño es consciente de la importancia para la economía local y en general de las pymes, lo ha reconocido antes el alcance de su intervención, lo fundamental y lo importante es tener un tejido empresarial fuerte y por ello realiza día a día políticas dirigidas a apoyar a los empresarios, a los emprendedores que empiezan y a los que llevan tiempo con su negocio. No puede olvidarnos de ellos, que también lo necesitan. El CIFE y sus programas son un buen ejemplo de ello, de estas políticas, como lo son también los premios que se entregan en esta mañana. Así que vamos a iniciar ya la entrega. Comenzamos con el tercer premio, dotado con 3.000 euros. Este año es para Nido Creativo, empresa que se crea en febrero de 2016, dedicada al diseño web y campañas de marketing. Tiene entre sus clientes a potenciales emprendedores y al pequeño comercio. Recoge el premio Nido Creativo. Gracias. 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 Hola, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, quería presentarme en nombre de mí y de mis compañeros. Me llamo Antonio Prada, soy diseñador web. Nuestra empresa se creó en el 2016, a principio, con la finalidad de cubrir un nicho de mercado que creíamos que no estaba contemplado en la zona de Fuenlabrada. Y era ofrecer a los pequeños empresarios y emprendedores una solución en conjunto que dispusieran de una identidad digital completa. Entonces, nosotros venimos a cubrir todas esas necesidades. Diseño de imagen de marca, diseño web, redes sociales, marketing digital. En este aspecto, pues, el CIFE nos ha brindado todo su apoyo desde el primer momento, con asesoramiento técnico, profesional, cualificado y nos ha cedido su espacio aquí en este centro. Y lo cual es de agradecer para las empresas que comenzamos con mucha ilusión y que necesitamos ese impulso. Por todo ello, quiero darle las gracias a todos los presentes y agradecer este reconocimiento. Muchas gracias. El segundo premio está dotado con 5.000 euros y es para Anti-Studio, una empresa creada en octubre de 2016. Es un estudio de sonido que cuenta con los últimos avances tecnológicos y que va a permitir que en Fuenlabrada puedan desarrollarse iniciativas en este ámbito de la cultura. Recoge el premio, don Antonio Orrino. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, la verdad es que no sé qué decir. Mi sitio suele estar más allí, detrás de la gente, en la mesa de mezclas y estar delante de los micrófonos es algo un poquito diferente de la situación que suelo vivir. Soy muy agradecido, el CIFE me apoyó desde el primer momento, me asesoraron desde que quise dar el paso de hacerme autónomo. Mi empresa se dedica a la grabación, especialmente grabación musical con pequeñas ideas que pueden dar un punto de innovación que como puede ser la grabación de vídeo a la vez de la grabación de audio, que eso permite a las bandas, los grupos, los artistas, tener una maqueta no solo de audio, sino audiovisual, un making of de todo el proceso de grabación. Empecé la andadura en octubre de 2016 y no sé qué más decir más que gracias al ayuntamiento para que me actice y gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues vamos ya con el primer premio. El primer premio de este tercer certamen de premios al emprendimiento, dotado con 10.000 euros, es para PubliPrent Soluciones de Impresión. Creada en noviembre de 2015, esta empresa ofrece servicios de diseño, impresión y montaje publicitario. Se caracteriza por su voluntad de sostenibilidad, utilizando materiales ecológicos y reciclables, así como maquinaria de última generación. Tiene clientes además, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y muy importante, ha generado seis puestos de trabajo directos y cinco indirectos. PubliPrent es un proyecto empresarial de un joven emprendedor que inicia su andadura con tan solo 19 años. Es valiente. Recoge el premio don Adrián Domínguez Monge. Un aplauso por todos. Gracias. 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 sobre todo al Ayuntamiento y al CIFE, por este acto, sobre todo para garantizar que siga se va abriendo emprendedores, que no es una tarea, no hay casi vida privada y están mis amigos, hace mucho que no os veo. Bueno, todo empezó en el año 2015 a últimos, gracias a mi hermana, a mi familia, a mis padres, que me aportó algo de dinero para empezar con una máquina y a través de bancos y demás hemos ido creciendo poco a poco, ya tenemos cinco máquinas, tenemos clientes potentes como son Núñez de Firmas, como el de Berlín, llevamos la publicidad de Madrid centro y queremos ir viendo las concepciones, nos dedicamos directamente a la publicidad exterior, lo que son vallas publicitarias, marquesinas, autobuses y sobre todo a la impresión digital en gran formato. Y bueno, pues muchas gracias por este premio, gracias al CIFE, al Ayuntamiento y... y nada. Sí, estaba diciendo que no se bajará porque vamos a hacer la foto de la familia, por favor, yo pediría a los premiados y también al primer teniente de alcalde de Fuebla Blada y al dejar de empleo que vuelvan a subir. Sé que es un pequeño trajín, pero bueno, estas fotos también tenerlas y además, como digo, son bonitas. Luego luce muy bien en nuestro negocio, señores. Así que... Chora, señores. Chora, psychologist. Chora, Chora. Chora, chora. Chora, chora. 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 Gracias.